Aquí tenemos una Flatwood 1999 Sus medidas son 16 x 70 Dos recámaras, dos baños Forrada del exterior de acero Pasamos al interior Aquí nos encontramos con la sala Esta viene siendo el área de la sala Esta forrada del piso de Alfombra o carpeta en color beige Sus ventanas son de pulgada dobles Aquí viene siendo el área de la sala Y este es del área del comedor Este es el área donde va el comedor Tenemos la cocina integral forrada en madera Contiene una dishwasher No contiene refrigerador ni estufa Todos sus gabinetes son en madera Pasamos al área del lavado Se encuentra aquí a mano izquierda Este es el área Este es el área del lavado Aquí es donde va la lavadora y secadora Y una puerta de salida Este es el aire acondicionado Esta viene siendo la recámara master Aquí se aprecia Unos agujeros aquí Pero se arregla eso La carpeta es en color beige Le falta una limpieza De este lado De este lado Se encuentra El lavamanos Y enseguida está la tina Tiene otro lavamanos De este lado La taza de baño Aquí tiene el shower De este lado De este lado Hay otra puerta Esta nos conduce A un closet O tipo vestidor Esta forrado en laminado De enolio Tipo madera Esta muy amplio Lo que viene siendo El área del closet Y vestidor Salimos por esta puerta Y igualmente Nos conduce A la recámara master Vamos a pasar A la otra recámara Que se encuentra Del otro extremo Esta es la otra recámara Que les había comentado Aquí apreciamos Un boquete De que lado Se encuentra otro La carpeta Se encuentra De color beige Algo Sucia Pero Se puede limpiar Este es el área Del closet También igualmente Se encuentra El piso En buen estado Es laminado Tipo madera Muy buen diseño De esta casa Flatwood Modelo 97 99 Y aquí se encuentra El baño Esta es La taza de baño Lavamanos La tina Y aquí se encuentra Un buró Y un espejo De este lado Y eso sería todo